¡Eh! ¡Oh! 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 Capesino salió de la cárcel Después de una larga costera Con la esperanza de que en su pejito Algún amigo nos desigual Y con el pecho, y con el lugar Soledad en la patrulla, y con el pecho Y con el pecho, y con el pecho Soledad en la patrulla, y con el pecho Y con el pecho, y con el pecho Né, nada, no, que nada Solo al pecho, solo al sustitu Né, nada, no, que nada Hoy me truco, hoy me truco ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡El caldecinco de mi señor! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, 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 ole, 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 ole! ¡Olé, 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 ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Olé, ole, 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 ole! ¡Gracias!